¿Por qué es importante que se dé a conocer los aportes de la cultura indígena a los estudiantes tanto dentro como fuera del territorio indígena? Bueno, eso es lo importante porque permite rescatar y promover la identidad de nuestros pueblos indígenas y su legado ancestral, tales como compartir procesos artesanales amigables con el ambiente, preparación de comida, juegos tradicionales, conocimientos y costumbres sobre medicina natural que hacen de nuestros pueblos un lugar atractivo y amigable con el ambiente. De esta forma los estudiantes aprenden y aprecian cada uno más la cultura y a través de este compartir cultural podrán involucrarse en esos conocimientos y en un futuro aplicarlos en su propia vida y heredarlos de generación en generación. Muchos de esos saberes son indispensables para la permanencia de la cultura en nuestras futuras generaciones. ¿Por qué un docente que trabaja en territorio indígena debe conocer los aportes de la cultura indígena a la sociedad costarricense? Sí, esto es importante porque dentro del proceso de preparación de estudiantes debe consolidar paulatinamente acciones de superación y actualización, siendo una actualización que responda a las necesidades actuales de la sociedad. Y estas actualizaciones se deben realizar sin destruir la malla cultural y el acervo tradicional de la población estudiantil. Es decir, conocer los aportes de nuestra cultura permitirá a los docentes realizar diferentes innovaciones en instituciones educativas, respetando la conmovisión ancestral y sobre todo actualizar procesos, pero siempre conservando sus creencias. ¿Cuál debe ser el compromiso del docente con la comunidad donde trabaja? Para todo docente que labora en territorio indígena es esencial conocer las tradiciones culturales y después de conocerlas es conservarlas o rescatarlas en algunas comunidades donde está inserta la institución. Esto con el motivo de crear ambientes cómodos para lograr el desarrollo de nuevos conocimientos a partir del entorno cultural de la población estudiantil, lo cual le permitirá rescatar, promover y transmitir su legado cultural dentro de las mismas generaciones estudiantiles. De esta forma, ser entes promotores de actividades y costumbres de la comunidad donde se ubica la institución educativa y sobre todo generar proyectos productivos partiendo de las necesidades actuales, sin alterar las costumbres ancestrales arraigadas en la comunidad. Considera que un docente que trabaja con estudiantes indígenas debe conocerse de la cosmogonía y conmovisión de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Es de suma importancia porque esto permite desarrollar ambientes agradables, acordes de la cultura de la población estudiantil para generar nuevos conocimientos a partir de su realidad cultural. Considera que es importante enseñar desde la realidad del estudiante y cómo este proceso podría posteriormente contribuir en la equidad e inclusión del estudiante indigna dentro del sistema y sociedad. Es importante porque permite conocer la debilidad y forzaleza de los estudiantes a partir de esta convivencia del docente con su población estudiantil y esto le permitirá al docente fortalecer las capacidades que cada estudiante presenta y a partir de ella crear pensamientos positivos y sobre todo creer en su capacidad para lograr sus metas propuestas. Así ellos en un futuro podrán insertarse a la sociedad siendo conscientes de las adversidades pero nunca de sus capacidades para lograr las metas propuestas y ser ciudadanos de bien para nuestro país y sobre todo para su comunidad.